Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los líderes y representantes de los diferentes municipios que se encuentran hoy. Por supuesto, la bienvenida al contador Jorge Pérez Pérez, titular del IMOVECRO. Yo quiero iniciar antes de tocar los temas importantes del Instituto de Movilidad. Yo quiero hacer pública una solicitud al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el Diputado Martínez Arcila y por supuesto a nuestros compañeros diputados. Que las comparecencias sean tal cual marcan las invitaciones, sean 20 minutos únicas y exclusivamente para tratar los temas importantes. Tendrán los que vienen a comparecer, a realizar esta glosa del informe, todo el tiempo que quieran para resolver las dudas. Pero yo quiero insistir en el tema de que sean 20 minutos, porque si no esto termina, como todos los años, siendo un desfile, una pasarela, una aplaudidera de logros, que nos vienen a revolver en cifras y que nos vienen a decir cosas con las cuales nos intentan cansar. Y no nos engañan nada más a nosotros los diputados, les engañan a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Yo le quiero pedir, contador, a ver si me pudiera, y les prometo que voy a ser ágil, y quisiera también de parte de usted, respuestas concretas. Número uno, en el caso de lo que hasta hace ratito estaban presumiendo, o estábamos presumiendo con aplausos, la reforma a la ley, quiero hacer hincapié en que todavía no hemos terminado la tarea. Quiero preguntarle a usted, si ha realizado alguna solicitud de otorgamiento de más concesiones en el municipio de Cozumel. ¿Se ha solicitado mayor o un otorgamiento mayor de concesiones en el municipio de Cozumel? Tenemos un estudio de factibilidad y una declaratoria de necesidad de 60 taxis y 11 colectivos. Estamos revisando el tema porque, al parecer, los comentarios que me han hecho, ¿verdad?, pudiera ser un número mayor porque lo tomamos en época deprimida, esos estudios que llevaron meses, a principios de año, junto con el municipio. Entonces, seguramente, podrían ser más las concesiones que se pudieran otorgar. ¿60 concesiones de taxis? De taxis son 60. De taxis son 60. Pregunta, segunda pregunta, ¿existen otros municipios en la misma situación? Ninguno más. Ninguno más. Bueno, entonces, nuestra chamba va a terminar cuando esas 60 concesiones queden en manos de quienes lo merecen. Porque, digo, la ley puede decir lo que quiera, el papel aguanta lo que sea. Pero faltará ver si las 60 placas sí terminan en manos de los operadores, que desde hace mucho tiempo lo vienen reclamando, ¿sí o no? Bueno, aquí el titular me está diciendo 60. Van a terminar esas 60, ya los están, ya están trabajando, estas gentes están identificadas por nombre y apellido, ahí está Arturo Payán, si llegó, ahí está Arturo Payán, donde están nombre y apellido los 60, están destinadas para las gentes que tú conoces, ¿verdad? Sí, 60 y 11. Luego entonces, y yo insisto, nuestra labor va a ser vigilar que esas 60 concesiones queden en manos de quienes lo merecen y no terminemos haciendo, a pesar de la reforma de la ley, lo mismo de siempre. El compadre del presidente municipal, el amigo del gobernador, el amigo del diputado, etc. Número dos. Entonces, le quería yo preguntar, titular, ¿cuántos delegados del IMOVECRO hay en el Estado? Quiero suponer, son 11. Uno por cada municipio. ¿Es así? No, no hay en todos lados delegados. Le puedo decir que José María Morelos no tenemos delegados. ¿Cuántos hay actualmente? Tenemos ocho. ¿Ocho? Ocho, pero no me falla la memoria. ¿Y son cuatro mujeres y cuatro hombres? No, no tenemos delegados. Delegados no tenemos. ¿Delegadas no existen? Sí. Entonces... Nos falta presupuesto para poder incluso, se aprobó, que tuviéramos delegado en Bacalar y en Islas Mujeres por una gestoría que hicieron en las audiencias públicas. Nos aprobaron nada más al delegado diputado. Entonces era el delegado de Bacalar y el delegado de Islas Mujeres. ¿Cómo lo apoyábamos? Lo apoyábamos con la supervisión, los supervisores que hay aquí, los inspectores que hay aquí. Y el de Islas Mujeres lo apoyábamos, Rolando Zapata, lo apoyábamos desde la delegación de Benito Coates. Y su oficina, inclusive en un principio, empezó a operar desde la misma oficina de la delegación. Ya logramos que nos aprobaran unas plazas para poderlo manejar, pero ahorita estamos tratando de llevarles los... Porque eso es costoso. La renta, los vehículos, los inspectores, el apoyo administrativo. No es fácil instalar una delegación. Por eso no se han abierto. Y yo ya no he solicitado más delegaciones porque sé que las finanzas no aguantan para poder establecer, por ejemplo, una que es necesaria en José María Morelos. Yo supongo la importancia que tendría que tener el Instituto la presencia en cada uno de los municipios. Sin embargo, le recalco que también el Instituto, como parte del Gobierno del Estado, está obligado a cumplir con la equidad de género. Y eso lo señalamos desde el año pasado. Ojo. Por último, ¿me podría usted decir cuántas concesiones de carritos de golf hay en Isla Mujeres? No sé si me pueden ayudar a mis compañeros para que puedan revisar el número de carritos de renta de taxis, son 130. De taxis, este, diputado. Supongo que en la insula. Sí, son... 130 taxis en la insula. Por supuesto que no. 130 son los emplacados. Se los podemos contar. Y la apuesta que no. Y... No, Isla Mujeres. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, ahí va mi conclusión. En Isla Mujeres, ¿cuántos taxis y sobre todo cuántas concesiones de carritos de golf hay? Ok. Arrendadoras en Isla Mujeres, por favor, pásenme el dato, búsquenmelo para poderle dar la información aquí al señor diputado. Perdón, confundí, por voz que hay 130, ¿verdad? De taxis. Estamos hablando de Isla Mujeres. En Isla Mujeres solamente hay arrendadoras de carros de golf. No hay taxis de carritos de golf. Aclaro para todos. Si me lo buscan, un momento. Perdón. ¿48 concesiones? Hay 48 concesiones. 42. 42 arrendadoras. Fíjense, ni siquiera ha llegado el número de carritos de golf. Sorpresa. 42. Y lo está diciendo el Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado. 42. Arrendadoras. ¿Y cuántas unidades de carritos de golf? Cabe señalar, diputado, que no hemos hecho ninguna expedición de nuevas concesiones. La mujer, el gobernador fue muy claro. Ni una concesión más. Que créanme, los isleños se lo aplaudimos. ¿Cuántos son? 1.208 carritos de golf en un municipio que mide de largo 7 kilómetros. Imagínense. ¿Usted me podría confirmar si la totalidad de esas unidades se encuentran emplacadas? La totalidad de esas 1.208 se encuentran emplacadas. Si hay alguno que esté circulando sin emplacamiento, está cometiendo un ilícito. Es un número que no corresponde. Sería superar esos 1.208. Y los operativos que hacemos allí los debemos de levantar si no tienen placa. ¿Me podría usted explicar, para quienes no conocen el proceso, cuál es la ruta que sigue un concesionario para poder emplacar? La ruta que tiene una arrendadora para poder emplacar es presentarse en la delegación con Rolando Pastrana. El presentar sus documentos de que quiere emplacar un vehículo, mostrar la factura correspondiente, su acreditación como responsable representante de la empresa. El solicitar el alta mediante un oficio, presentarlo para verificación. Se revisa el documento y se le hace un oficio a la recaudadora para que esté emplaque. Ese es el proceso muy sencillo. Repito, ¿usted me puede asegurar que más de 1.200 unidades de Islas Mujeres están emplacadas? Yo le puedo asegurar que estos deben estar emplacados. Deberían. Si estuviera emplacado, aquí está el director de supervisión. Tendríamos que hacer una revisión, como la hacemos constante, periódica, para que los carros que estén fuera de ese rango, se levanten y se sancionen. Y se le impongan multa más. Porque eso ya es pirata. Yo le puedo asegurar que no están emplacadas esas totalidades de carritos de golf. Uno. Pero más delicado aún, porque la situación que le voy a exponer no solamente se vive en Islas Mujeres, sino también en Colbosho. Cuando el delegado, quien tiene la titularidad, en muchos casos, él decide bajo su criterio a quién le entrega o no el documento de usted. Hace referencia para ir a ese plan y poder emplacar. Entonces, yo sí le pediría públicamente mayor atención, sobre todo, en mi caso, como representante de Islas Mujeres, cuando somos un municipio pequeño y la verdad es que 1.200 carros de golf son excesivos. Entiendo que esta administración no las ha entregado, pero estamos intentando, entre todos, poner orden en donde no lo había. Muchas gracias. Para su tranquilidad, diputado, desde que yo llegué al instituto, el señor gobernador me instruyó directo y personalmente, inclusive en audiencias me lo ha señalado cuando han ido a solicitar concesiones de más carros y lo demás, ni un carro más emplacado en Islas Mujeres. Y como tal, lo he respetado la instrucción. Ni un carro más emplacado.